Vos y Violeta son muy... cercanos últimamente. ¿Se pelearon? Soy tu hermano, supongo que eso me pone de tu lado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No le hice nada! Yo creo que el ser humano actúa por la razón y la razón se puede modificar, puede cambiar, incluso puede transformar el flujo natural de las cosas. Interesante, che. ¿Y con Mara hablás de eso también? Digo, ella te entiende o te escucha, por lo menos. Va, igual es experta en hacerte creer que te esté escuchando mientras pasa todo lo contrario. Te digo, no. A llevártela. Bájate. ¿Acá? ¡Que te baje de mierda! Bájate, bájate. Bájate. Perotudo. ¡Evastión! Echagüe, bajá con los manos arriba. ¿Dónde está Echagüe? ¿Dónde está Echagüe? ¿Buenos estar, caballero? Eh, sí, no sé, para mí no son muy buenas las tardes, no sé, para usted, por ahí usted tuvo buenas tardes, buenas tardes. ¿Puede explicar qué hace circulando por la vía pública en estas condiciones? Estamos haciendo una campaña para mejorar la ciudad y mantenerla limpia. Esto estaba roto, yo lo encontré roto, tampoco es que no violé ninguna. Soy una persona buena, de verdad hoy me ha pasado de todo, oficial. ¿Documentos? ¿Y de dónde piensas que lo voy a sacar? ¡Dale, boludo! ¿Qué te pensás que soy un psicópata? ¡Por favor! Sí, casi te cago atrumpada. ¡No, no, no! ¡Dale! Te miraba porque me gustaba. Nada más. Si querés me voy. ¿Te gusta? A mí también. ¿Y qué se siente besar al rey? Es un sueño. Vos te hiciste de abajo. Tomátela, tomátela, no, te quiero ver, tomátela. Y llegaste a ser campeón. Con humildad, con esfuerzo. Esas son las cosas que admiro de a vos. Una noche. Dejá de pasar esta noche con vos. ¡Dá, me saquen la ropa! Te dije que te vayas a hacer. Por lo menos esta noche déjame pasar. ¿Qué parte no entendés de que mi hermana es sagrada? Bobo, bobo, loquito de mierda. Loco, es mi hermana. No, no le voy a hacer algo así. ¿Me estás escuchando cuando te hablo? Tengo pruebas. ¿Qué haces? No, no le voy a hacer algo así. 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 Gracias.